Música Música Bienvenidos hermanos, muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Bienvenidos al Pastor Online, este programa que desde hace ya algún tiempo pretende dar respuestas a las preguntas que recibimos por parte de ustedes. Disculpen que en las últimas semanas no hayamos podido llevar adelante este programa. Como bien saben, hemos estado de viaje tanto en Estados Unidos como en parte de México y nos ha sido prácticamente imposible debido a los cambios horarios, a los muchísimos compromisos que teníamos que atender, el poder apartar un tiempo, casi una hora, para dar respuesta en el Pastor Online a vuestras preguntas. Pero hoy, gracias al Señor, el Señor nos permite estar aquí reunidos y vamos a orar y presentar este tiempo al Señor, para que juntos podamos aprender de la Palabra y disfrutar de este tiempo tan especial que el Señor nos da para poder aprender juntos más de la Palabra del Señor. Así es que, bienvenidos a todos. Gracias a todos los que ya están conectados. Sé que se van a ir conectando muchísimos hermanos más. Seguramente, a muchos de ustedes he tenido la oportunidad de conocerles en estos últimos viajes que hemos realizado, pero como les he dicho en más de una ocasión, yo desde aquí no veo absolutamente a nadie. Solamente veo números de lugares, de personas que se están conectando, pero no sé quiénes son los que están detrás de esta cámara. Sí me gustaría que según fuera avanzando el programa, pues cuando envíen cualquier comentario, pues digan desde dónde nos están viendo. Por ejemplo, acabo de ver ahora un mensaje que ha entrado, que dice que nos está viendo, nos está siguiendo desde Argentina. Bueno, pues gloria a Dios, bienvenido a las personas, a los hermanos que nos están viendo desde Argentina, desde Colombia, desde El Salvador. También estoy viendo que están entrando mensajes. Y es muy bonito, ¿no? Ver que hay hermanos de muchas partes del mundo que ven este programa, que están junto a nosotros en torno a la presencia del Señor y a su Palabra, pues aprendiendo más y más de Él y de su Palabra, para de esa manera poder servir con mayor eficacia al Señor Jesucristo. También a los hermanos de Miami que se están conectando, les damos la más cordial bienvenida. Así que vamos a orar y presentar este tiempo en las manos del Señor. Oramos. Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este privilegio tan grande que nos das un día más de mirar en tu Palabra, en las páginas de las Sagradas Escrituras, las cosas que Tú quieres que sepamos para estos tiempos difíciles y peligrosos en los cuales nos ha tocado vivir. Señor, danos sabiduría. Ayúdanos a poder responder a las preguntas que en estos últimos días hemos recibido y que podamos juntos disfrutar y aprender más de Ti y de Tu Palabra. Ponemos este tiempo en Tus manos, en el nombre bendito de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Desde la isla de La Palma, gloria a Dios, qué lindo, ¿no? Una isla que queda muy cerca de aquí de nosotros. Nos están viendo también desde Long Island, nuestra hermana Karina. En fin, estoy seguro que van a ir entrando muchísimos mensajes desde Aguas Calientes, México, Conética. En fin, hermanos, si les parece, vamos a pasar ya directamente a la palabra del Señor. Señor, sería muy bueno que ustedes tomaran notas, que tuvieran su papel y lápiz a mano, y sobre todo también la Biblia, para que sea la palabra de Dios la que responda a las preguntas. Costa Rica, Valdepeñas, Kentucky, gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, a todos ustedes. De verdad que es una bendición desde Texas saber que nos están viendo y escuchando en esta tarde. La primera pregunta dice así. Me aparté del Señor por un largo periodo de tiempo. He decidido volver, ya me he reconciliado con el Señor, pero mi pregunta es, ¿tengo que volver otra vez a bautizarme? Bueno, hermana, la pregunta que usted debería de hacerse es, ¿por qué se bautizó en aquel momento? ¿Usted lo hizo de todo corazón? ¿O fue por presión? ¿Fue usted consciente de lo que estaba haciendo el día que se bautizó? ¿O lo hizo porque otras personas también lo estaban haciendo juntamente con usted? Esa es la pregunta que usted debería de hacerse. Si usted lo hizo de todo corazón en su momento, aunque después se apartara de los caminos del Señor, yo sinceramente no creo que sea necesario el que usted vuelva otra vez a bautizarse. Pero repito, la pregunta es, ¿cuándo usted se bautizó realmente lo hizo con los cinco sentidos? ¿En aquel momento que usted estaba supuestamente bien, que quería agradar al Señor, obedecer su palabra, lo hizo decentemente y con orden? Pregúntese, ¿qué fue lo que le motivó en aquel momento a usted a bautizarse? Si lo hizo para la gloria de Dios, en obediencia, porque usted en ese momento quería agradar y servir al Señor, repito, no hace falta que usted vuelva a bautizarse. Pero si usted aquel bautismo lo hizo tal vez por presión, lo hizo sin saber exactamente a lo que se comprometía, lo que significaba, tal vez sería necesario y bueno que usted se volviera a bautizar, ya que ha vuelto al Señor y espero que nunca más se vuelva a apartar de los caminos del Señor. El bautismo se tiene que hacer una vez en la vida. Por eso yo siempre digo a la gente, no se precipiten, no corran, esperen, prepárense bien, pregunten todo lo que tengan que preguntar, para que de esa manera el día que ustedes se bauticen, lo hagan bien delante del Señor y no tengan después de años otra vez que volver a bautizarse, porque en aquella ocasión no lo hicieron correctamente. Esa es la pregunta que yo creo que usted debería de hacerse. Y seguimos saludando y dando la bienvenida a todos los hermanos que se están incorporando a este Pastor Online de esta tarde, hermanos desde Chile, desde Venezuela, desde diferentes estados, de los Estados Unidos, desde Perú, Ecuador, Colombia, a todos, hermanos queridos, bienvenidos. Que el Señor les bendiga muy ricamente en esta tarde. Paso a responder a la siguiente pregunta, si les parece. Un hermano dice, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de espíritus inmundos? ¿Y existen hoy en día personas con ese tipo de problemas? Pues no le quepa a usted la menor duda de que efectivamente hoy en día hay muchas, más personas de las que ustedes se puedan imaginar que tienen serios, gravísimos problemas con espíritus inmundos. Personas que han estado practicando la tabla de la Ouija, personas que han estado asistiendo a sesiones de espiritismo, de brujería, con curanderos, hechiceros, personas que han entrado en ese mundo y le han abierto la puerta de sus vidas a ese mundo tenebroso de las tinieblas, pues puede ser que en un momento determinado queden atrapados, queden atados a la influencia mala, maligna, de esos espíritus malos que en el nombre de Jesús salen todos fuera. No cabe la menor duda de que el poder de Dios es real y el mismo Señor Jesucristo cuando comisionó a sus discípulos y les dijo aquello de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, pues dentro de aquella gran comisión también incluía el hecho de en mi nombre echarán fuera demonios. Los espíritus malignos son ángeles caídos, ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión, en su desobediencia, y se han convertido en espíritus malos que atormentan, que enferman, que dañan la vida de las personas, familias, ministerios, países, etcétera, etcétera. El mundo espiritual es tan real como la vida misma. La Biblia nos habla mucho de los ángeles, de los principados, de las potestades, de los querubines, de los serafines, de Satanás, etcétera, etcétera. Y es un mundo real y podemos ver en los evangelios. Y también, como no, en el libro de los hechos, cómo hay casos de personas, cómo hubieron casos de personas que fueron, digamos, víctimas de estos poderes malignos de las tinieblas, espíritus malignos, demonios, pero que gracias al Señor tenemos la victoria, tenemos autoridad para expulsarlos y mantener la victoria todos los días de nuestra vida. No es que tenemos que buscar al diablo por todas partes, pero si nos toca en un momento puntual ministrar, ayudar a una persona con este tipo de problemas, espero, espero que sepan hacerlo porque no cabe la menor duda de que sería una tragedia el que una persona llegue a tu iglesia, a tu congregación y tú no sepas cómo tratar adecuadamente este tipo de situaciones. Yo creo que hoy en día tenemos que estar preparados para todo y sobre todo para hacer la guerra entre comillas al mundo espiritual y cuando alguien venga a nuestra congregación con este tipo de problemas pues poder ministrarle para que experimente la libertad que solamente el Señor Jesucristo puede traer a las vidas cuando las ponemos en sus manos. Bienvenidos a todos los hermanos de México que se están incorporando que son muchos amamos mucho a los hermanos de México y mandamos saludos a todos los hermanos de ese hermoso y gran país que nos están viendo en directo en esta tarde. Tenemos en este momento las 6 y 10 minutos de la tarde aquí en la isla de Tenerife. Hermanos de Cuba Gloria a Dios desde La Habana que alegría nos da saber que está llegando la señal en directo para que los hermanos de Cuba de La Habana puedan estar disfrutando de este pastor online en directo en esta tarde desde las Islas Canarias. Saludos también a los hermanos de Argentina de Costa Rica de Perú y a todos los que se están incorporando en esta tarde para que juntos podamos aprender más y más de la palabra del Señor. Vamos a responder a la siguiente pregunta y dice así Si no doy los diezmos ¿estoy bajo maldición? ¿Cuántas barbaridades y locuras se han enseñado incorrectamente en los últimos años en algunas congregaciones cristianas evangélicas? Amenazando asustando a la gente que si no dan los diezmos están bajo maldición etcétera etcétera mire hermano ya lo hemos dicho en muchísimas ocasiones cuando estuve recientemente en la iglesia del pastor Noris en New Jersey la iglesia acampamento de Jehová di una una pequeña explicación acerca del tema este de los diezmos las ofrendas también acerca de las primicias y todo esto el tema de los diezmos es algo que tiene que ver fundamentalmente con las leyes que el Señor le dio al pueblo de Israel a través de Moisés los 613 mandamientos de la Torah de la ley ¿verdad? y aunque hay distintos pasajes en el Antiguo Testamento en distintos libros donde se habla acerca del tema de los diezmos ningún cristiano está bajo maldición ningún cristiano está bajo ningún tipo de maldición no estemos manipulando ni asustando a la gente ni presionándoles obligándoles a que den el diezmo ¿verdad? porque parece que si no dan el diezmo son los pecadores más grandes de la tierra eso es rotundamente falso ¿por qué no hablan también tan contundentemente en contra de los celos de la envidia de la crítica? ¿por qué siempre el tema del dinero tiene que prevalecer por encima de otros pecados o otras cosas que podemos también hacer mal? yo he dicho y repito por enésima vez que el tema de las maldiciones a nosotros los verdaderos cristianos los que hemos nacido de nuevo no nos afecta Cristo se llevó todas y cada una de las maldiciones a la cruz del calvario y de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo los hijos no llevarán los pecados de los padres ni los padres llevarán los pecados de los hijos el alma que pecare esa es la que morirá así que vamos a dejar de asustar de amedrentar a la gente no solamente con el tema del diezmo sino de las maldiciones porque si estamos en Cristo somos templos del Espíritu Santo de Dios la protección del Señor es real no es una no es una teoría es una realidad y asustar a los hijos de Dios diciéndoles que están bajo maldición si no dan los diezmos eso es no entender el tema de los diezmos tal y como se enseñó en su momento en el Antiguo Testamento está mal que una persona de diezmos yo no he dicho nunca eso pero lo que sí he dicho y he enseñado y no me cansaré de repetirlo es que no estemos manipulando ni asustando a la gente diciéndole que si no dan el diezmo están bajo maldición y Dios los va a castigar y Dios no los va a bendecir porque yo conozco a centenares de hermanos y a muchas denominaciones e iglesias enteras que nunca han enseñado el tema del diezmo y son más generosos que aquellos que presumen de dar el diezmo así es que vamos a a dejar las cosas como están en la palabra de Dios y vamos a dejarnos de asustar a la gente que ya somos mayorcitos y el tema de asustar a la gente les funcionó el negocio a algunos durante algún tiempo pero que ya la gente ha madurado la gente ha crecido y ya a la luz de la palabra de Dios de las sagradas escrituras saben la verdad de la mentira y ya no se dejan seducir y engañar y manipular como durante tanto tiempo fueron víctimas de todas esas falsas enseñanzas seguimos adelante una pregunta que bueno creo que ya la he respondido en el pasado pero vuelve otra vez a llegarnos la pregunta es indispensable es requisito indispensable para ser salvo hablar en lenguas nada más lejos de la realidad si alguien está enseñando esto si alguien en alguna congregación si algún pastor me está escuchando en este momento y le dice a la gente que si no hablan lenguas no son salvos estás enseñando una herejía una mentira una falsedad en ningún momento la palabra de Dios dice que el que no habla en lenguas no es salvo eso es un disparate eso es una herejía como tantas y tantas que se han levantado a lo largo de la historia donde dice la Biblia que el que no habla en lenguas no se salva donde dice la Biblia que el que no habla en lenguas no es salvo el don de lenguas se menciona el don como tal se menciona en primera de Corintios capítulo 12 y Pablo da una serie de explicaciones acerca de cómo funcionan los dones y también este que acabo de mencionar pero en ningún momento es requisito indispensable el hablar en lenguas para poder ser salvo no estemos enseñando herejías no estemos enseñando disparates que no tienen nada que ver con la palabra de Dios la salvación es gratis porque él ya pagó el precio por nosotros la Biblia nos enseña que él murió en la cruz por nuestros pecados el que cree en él es salvo Pablo no le pidió al carcelero de Filipo ni los diezmos ni las ofrendas ni primicias ni tampoco que hablaran lenguas cree en el Señor Jesucristo y serás salvo eso es lo que dice la palabra de Dios y todo lo que salga de ahí es herejía rotundamente falso y sacar de el contexto una serie de cosas que no son requisito indispensable ni mucho menos para ser salvos saludamos también a nuestros hermanos que se están incorporando desde la isla de la República Dominicana que el Señor les bendiga muy ricamente y me alegro mucho de que también desde esa parte del mundo del Caribe nos estén viendo en directo en esta tarde tenemos las seis y cuarto pasadas de la tarde en directo aquí en las islas en las islas canarias espero que estén disfrutando de este pastor online cuyo objetivo es dar respuesta a preguntas que ustedes después de tanto tiempo todavía nos continúan enviando bendiciones desde Chiapas y también para ustedes mis queridos hermanos alguien con mucho conocimiento de la Biblia es la siguiente pregunta ¿puede saber la fecha exacta de la segunda venida de Cristo? bueno si usted lee la Biblia con detenimiento sabrá perfectamente que no hay nadie no ha habido ni hay ni habrá absolutamente nadie que pueda atreverse desde un púlpito en las redes sociales o en cualquier otro lugar a decirle a una congregación a una iglesia que él o ella sabe la fecha del retorno de la venida del Señor Jesucristo a mí me parece una auténtica temeridad y un disparate que algunas personas a lo largo de la historia y también recientemente se hayan atrevido a especular y atreverse porque una cosa es una opinión personal y otra cosa es cuando pasas de una opinión personal a algo que expones a algo que enseñas como si fuera realmente así y luego después tienes que pedir perdón y luego después te das cuenta de que has si me permiten has perciado metido la pata no podemos saber nadie puede saber la fecha de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo ni tenemos que preocuparnos por eso lo que tenemos que hacer es ocuparnos en velar y orar para que aquel día cuando venga el Señor no nos sorprendan las cosas como ladrón en la noche pero decir yo tengo la fecha de cuando va a venir el Señor Jesucristo eso es una auténtica temeridad y un disparate que no sé como algunos han caído en semejante error con la supuesta experiencia o conocimiento bíblico que tienen porque ese error no lo comete ni un chico recién graduado de una escuela bíblica pero en fin la respuesta es contundentemente no nadie con suficiente conocimiento bíblico puede asegurar que tiene la fecha el día la hora el mes y el año de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo ni muchísimo menos bueno me ha estado escribiendo una hermana de Centroamérica diciéndome que hay como un grupo más bien es una secta que le está enseñando a la gente incluso algunos creyentes que por su ignorancia por su desapego de las Sagradas Escrituras pues lo están dejando todo sus trabajos su familia absolutamente todo para irse a vivir a la montaña a prepararse no sé para qué pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios la palabra de Dios no nos enseña que tenemos que salir huyendo abandonando nuestras familias nuestros hijos nuestras esposas nuestros ministerios y marcharnos a la montaña a cultivar la tierra a prepararnos para el Armagedón eso es un disparate si hay cristianos que siguen a estos locos que siguen a estas sectas una vez más queda en evidencia el desconocimiento total y absoluto por parte de algunas personas de la palabra de Dios el Señor dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio no huir del mundo como cobardes el Señor siempre nos va a cuidar el Señor siempre ha cuidado y protegido a su amada iglesia y a su pueblo por lo tanto no tenemos que tener ningún temor los cristianos de los primeros siglos eran perseguidos crucificados quemados torturados y no se refugiaban en las montañas huyendo de los peligros del imperio romano sino que le daban la cara a los problemas y se jugaban la vida y en muchos casos daban la vida ¿verdad? para que la gente pudiera ser salva y salir de la ignorancia y conocer la verdad a través de Cristo Jesús saludos a los hermanos de Zaragoza que se han incorporado a los de Argentina a los del Salvador y a tantos y a tantos hermanos también de Chile que se están incorporando en este momento a este pastor online que estamos haciendo en directo desde la isla de Tenerife aquí en las Islas Canarias saludos también para usted hermanos de Perú vamos a contestar a otra pregunta la pregunta es la siguiente si tengo en mi corazón tengo en mi corazón el deseo desde hace mucho tiempo de servir al Señor ¿qué me aconseja usted? bueno si usted hermano o hermana tiene un genuino deseo de servir al Señor primeramente permítame felicitarle porque no todo el mundo lamentablemente tiene el deseo que usted expresa tener servir al Señor es un honor es un privilegio pero es una tremenda responsabilidad y hay que estar preparados y lamentablemente lamentablemente conozco he conocido a muchas personas y me temo que seguiré conociendo a muchas personas que se precipitan y ponen en primer lugar el deseo que la preparación para servir al Señor hay que estar bien preparado y depende de lo que usted quiera hacer si usted quiere servir al Señor como músico como misionero como pastor como evangelista depende de lo que usted sienta en su corazón hacer depende de lo que el Señor haya puesto en su corazón la preparación tiene que ser de una forma o de otra pero lanzarse a servir al Señor sin respaldo sin preparación me parece una auténtica temeridad eso no lo ha hecho nadie en la Biblia en la Biblia la gente aprendía a esperar por ejemplo Eliseo fue el siervo el ayudante de Elías durante muchos años y de esa manera se fue preparando en el servicio hasta que después el profeta Elías desaparece de la escena y automáticamente Elías ya es el varón de Dios lo mismo le pasó a Josué que tuvo que esperar muchos años hasta la muerte de Moisés y entonces el Señor comenzó a hablar y a usar la vida de Josué los discípulos también tuvieron que prepararse o no no tuvieron ellos el mejor maestro durante tres años no les enseñó el Señor tantas y tantas cosas que después ellos utilizarían a la hora de predicar y enseñar la palabra de Dios la preparación antes del servicio es fundamental lamentablemente este es un error que cometen las personas sobre todo jóvenes que se precipitan que se adelantan y luego pues he conocido muchas personas que lamentablemente se cansan se queman como decimos por estas partes por estas tierras por no haber hecho las cosas bien delante del Señor y también delante de los hombres a mí me escriben prácticamente todos los días personas que me dicen yo quiero servir al Señor pastor cuente conmigo yo soy la persona yo soy el hombre que puede utilizar aquí o allá en este país o en otro país y siempre les digo primeramente no les conozco de nada apoyar a una persona que a veces la ponemos porque nos ha caído bien o porque nos ha expresado el deseo que quiere servir al Señor sin previamente haberlo probado a corto y a largo plazo las consecuencias pueden ser terribles por lo tanto mi consejo a ti que quieres servir al Señor es que te prepares que hables con tu pastor porque me imagino que tendrás pastor me imagino que tendrás un pastor y una iglesia que le comuniques a tu pastor qué tienes que hacer para prepararte para servir al Señor y estoy seguro que a tu pastor le agradará mucho saber que en la iglesia hay personas que quieren servir al Señor y prepararse y esperar el tiempo correspondiente el que abre las puertas es el Señor las puertas que tú abres cuidado porque las abriste tú y tú mismo te las puedes cerrar cuidado con las ofertas te caerán muchas ofertas te ofrecerán muchas cosas muy atractivas pero tienes que poner en una balanza todo lo que te ofrecen porque es mejor esperar en el Señor que por precipitarte y por adelantarte y no estar bien preparado hacer las cosas de una forma incorrecta así que habla con tu pastor prepárate aprende a esperar en el Señor y pide mucho consejo de gente que ya lleva años sirviendo al Señor ¿cómo empezó usted? ¿cómo se sintió? ¿cuáles fueron los errores que cometió? pide consejo a personas que llevan tiempo sirviendo al Señor que también te vendrá muy bien escuchar la voz de la experiencia paso a responder a otra pregunta que nos viene en este caso desde Colombia concretamente desde la ciudad de Cali y nos dice así el padre de mi hija es un pastor pentecostal tomó el versículo de segunda de Corintios 5.17 que dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas tomó este versículo para no volver a saber absolutamente nada de su hija después tuvo tres hijos fuera entiendo que fuera del matrimonio y otros cinco con su nueva esposa muchas gracias por su respuesta bueno no tengo todos los detalles pero según lo que usted me cuenta este señor que dice usted que es pastor pentecostal basándose en segunda de Corintios 5.17 no quiere saber absolutamente nada de su hija pues menudo ejemplo le está dando este señor a su hija si este señor es pastor debería de atender y de visitar y de preocuparse por la vida de su hija de que sirve que usted quiera ganar el mundo entero y de que sea un pastor muy reconocido si luego a su hija la tiene abandonada y no quiere saber absolutamente nada de ella entonces el ministerio empieza por la casa no por el púlpito el que no sabe gobernar su casa difícilmente gobernará y administrará la casa del señor la iglesia por lo tanto me da igual si este pastor es pentecostal bautista o de la denominación que sea este señor lo primero que tiene que hacer es presentar su familia como un botón de muestra de orden de obediencia de santidad cosas que por lo visto no puede hacer en segundo lugar me dice que tuvo tres hijos fuera y ahora tiene cinco hijos con su nueva esposa es decir ya van ocho más la que no la que no quiere atender ya son nueve bueno yo no sé sinceramente repito todos los detalles de este de esta persona pero lo que está bien claro es que su ejemplo como pastor no es nada bueno que digamos por otra parte abandonó a su esposa su hija se ha vuelto a casar ha tenido tres por un lado cinco por otro discúlpeme pero yo veo que aquí hay desorden desde la A hasta la Z aquí no veo yo orden por ninguna parte más bien veo desorden no sé cómo esta persona ha podido entrar a formar parte de una denominación y encima lo nombran pastor porque la verdad es que con este currículum de pastor poco o nada pero bueno yo lo único que le puedo decir es que hermana ponga su mirada en el señor ponga su confianza en el señor y ya que el padre de su hija no quiere atender a su hija por lo menos atiéndala a usted ya que este señor pastor no le da ejemplo a su hija usted como cristiana déle ejemplo a su hija para que su hija pues por lo menos tenga un punto de referencia de lo que es amor cariño y de alguna manera pues sepa que su madre va a estar ahí aunque su padre la ha abandonado y no quiere saber absolutamente nada de ella bueno también me han llegado algunas preguntas que creo que respondí en su momento con el tema del bautismo hermanos que sobre todo desde perú y desde ecuador preguntan si es correcto pagarle al pastor una suma una cantidad mensual para poder ser bautizados bueno si usted hace esa pregunta lo que yo noto en primer lugar es que usted de la biblia sabe poco o casi nada porque si usted me pregunta a mí que se quiere bautizar si es bíblico darle una paga un dinero en la mano al pastor para ser bautizado yo veo que usted la biblia la ha leído poco porque si usted leyera la biblia y tuviera un conocimiento mínimo de la palabra de dios sabría perfectamente que a los pastores no hay que pagarle para que estos nos bauticen eso en primer lugar en segundo lugar me parece un auténtico disparate que un pastor pida dinero mensual metido en un sobre o una cantidad específica para bautizar a un miembro de su iglesia me parece una vergüenza sinceramente me parece un auténtico horror que un señor llamado pastor cobre o exija que la gente le pague un dinero y si no los amenaza con no bautizarlos yo saldría corriendo inmediatamente de esa iglesia porque un pastor que actúe de esta manera de siervo de dios tiene poco o nada y por supuesto que no es bíblico por supuesto que no es bíblico tener que pagar un dinero a un pastor o a quien sea para que usted sea bautizado pero lo que si le aconsejo es que lean más la biblia porque cuando se lee poco la biblia cuando hay poco conocimiento de las sagradas escrituras pasan estas cosas entonces vamos a leer más la palabra de dios vamos a dejarnos de perder el tiempo vamos a convertirnos en cristianos autodidactas y vamos a pedirle al señor que nos ayude a madurar a conocer la palabra de dios para que podamos en todo momento discernir y saber si lo que nos están enseñando desde el púlpito es bíblico o es antibíblico yo creo que ya ha pasado mucho tiempo mis queridos hermanos y desde los días de la pandemia en marzo del 2020 pues ya el señor nos ha venido instruyendo y enseñando de que lo que tenemos que hacer es refugiarnos más en la palabra escudriñar más las sagradas escrituras ser como aquellos de Berea que dice que analizaban escudriñaban cada día las escrituras para ver si aquellas enseñanzas que recibían por parte del apóstol Pablo eran realmente bíblicas o no así que más biblia tal vez menos televisión más biblia y menos dependencia de los hombres porque cuando dependemos de los hombres en vez de de lo que el señor nos enseña en su palabra pues caemos en estos errores se acuerdan ustedes ya ha pasado un tiempo verdad ya ha pasado un tiempo pero se acuerdan ustedes de la de los disparates de las cosas que ponían aquellos que hablaban en contra de la vacuna que se iban a morir millones de seres humanos por la faz de la tierra porque esto era porque esto era toda una estrategia verdad para eliminar a una gran masa de población mundial bueno a lo mejor algunos no se acuerdan pero yo me acuerdo perfectamente de los disparates que escribieron que queriendo ser sabios pasaron por necios bueno pues todavía siguen algunos grupos por ahí diciéndole a la gente que todo esto de la vacuna pues fue una una estrategia del diablo para que millones y millones de seres humanos en todas partes del mundo fallecieran bueno quiero recordarles que pasaron dos años y millones y millones de seres humanos que fueron bautizados no se han muerto verdad aquellas fotografías que me mandaban de aquellos crematorios gigantes donde iban a quemar a miles y a miles de personas después de haber sido vacunados todo fue rotundamente falso porque no salen ahora a las mismas redes sociales donde publicaron todas estas barbaridades y piden perdón y reconocen que se equivocaron y que hicieron el ridículo cosas que tal vez a algunos les cueste admitir pero bueno ahí queda la cosa y finalmente tengo una pregunta de una persona que dice ¿por qué a los apóstoles se les dijo que podían perdonar pecados? bueno no es realmente así lo que dice la biblia cuando un creyente conocedor de la palabra de dios sea pastor o no no da la buena nueva no predica el evangelio le está impidiendo a la gente convertirse entonces en cierto sentido nuestra responsabilidad es muy grande porque dice la biblia hay de mí si no anunciare el evangelio y cómo creerán si no hay quien les predique cuando no predicamos aumenta la maldad cuando no predicamos la buena nueva del evangelio vemos que hay personas que se pueden llegar a condenar entonces esa responsabilidad de darle a la gente la posibilidad el mensaje para que recapaciten sobre lo que están haciendo con su vida pidan perdón se arrepientan delante de dios y puedan experimentar la salvación de sus vidas ha caído sobre nuestros hombros eso es lo que significa que el señor nos ha dado poder y autoridad para remitir los pecados de las personas no es que tengamos poder para perdonar pecados solamente dios puede perdonar los pecados pero es como el atalaya se acuerdan del antiguo testamento si veía venir el peligro y callaba la sangre de la ciudad se demandaría sobre él por lo tanto aprovechemos el tiempo porque hay por una parte mucha indiferencia pero también he notado que hay mucha hambre de conocer la palabra de dios y de servir al señor así que animo a todos los hermanos y hermanas que me están viendo en este momento que son muchos y de diferentes lugares que nos haremos de valor y le pidamos al señor mucha fortaleza y sabiduría para no dejar de predicar nunca la palabra de dios y servir al señor con gozo y con alegría y me alegra mucho ver también una persona que nos saluda y nos está viendo en directo en este momento desde suecia también desde nicaragua que el señor le bendiga puedo bautizar y casarme déjame leer este mensajito acaba de entrar ahora decía alguien por aquí dios lo bendiga una pregunta me puedo bautizar y casarme en su iglesia bueno si usted no es miembro de nuestra iglesia cómo se va a bautizar y cómo se va a casar en nuestra iglesia yo no sé desde dónde me está escribiendo usted pero me imagino que usted será miembro de una congregación y si usted se quiere bautizar y se quiere también casar pues lo que tendrá que hacer es pedirle a su pastor ¿verdad? pedirle a su pastor que le bautice y le case porque lo normal y lo lógico es que los miembros de las iglesias se bauticen y se casen en sus respectivas congregaciones y no que viaje en medio mundo para venir aquí a las Islas Canarias a que yo le bautice a usted y le case hay un orden y ese orden es el que le acabo de comentar queridos hermanos hasta aquí el programa de hoy que Dios les bendiga como siempre ha sido un inmenso un enorme placer el poder estar con ustedes en directo espero que las preguntas que hemos recibido las haya podido responder saludos también a los hermanos de Guatemala estamos orando para que el próximo año el Señor nos permita visitar Guatemala ya hemos hablado con nuestro hermano Jeremías que es uno de nuestros colaboradores en los Estados Unidos concretamente en la ciudad de San Francisco él es de Guatemala y en diciembre va a ir a Guatemala para poder organizar el evento que queremos llevar a cabo Dios mediante el año que viene en Centroamérica invitaríamos a los hermanos no solamente de Guatemala sino del Salvador de Nicaragua de Costa Rica etc para que puedan estar allí en los eventos que Dios mediante llevaremos llevaremos a cabo hermanos queridos que el Señor les bendiga que les parece si terminamos orando pidiendo la bendición de Dios sobre nuestras vidas sobre su amada iglesia para que todos y cada uno de nosotros seamos eficaces en el reino de Dios y podamos servir al Señor con integridad decentemente y con orden y que nuestra vida sea un instrumento útil y no un estorbo no una piedra de tropiezo sino un instrumento útil en las manos del Señor oramos Padre Celestial muchísimas gracias Dios mío por este privilegio que nos has dado en esta tarde de estar en directo con tantos y tantos hermanos de muchas naciones de muchos lugares que han seguido atentamente esta programación este programa Señor bendecimos tu nombre te damos a ti toda la gloria y la honra y gracias porque tú nos has dado tu palabra para que a través de ella podamos conocer la verdad y la verdad nos haga libres quita venda de los ojos Señor quita ignorancia quita ceguera quita las tinieblas Señor de las vidas que están atrapadas a viejas y falsas estructuras y tradiciones y que puedan Señor ser libres y disfrutar de la libertad gloriosa de los hijos del Señor gracias porque tu obra en la cruz fue completa no le falta absolutamente nada no le sobra nada y a través de la obra de Cristo somos libres y todos y cada uno de nuestros pecados han sido rotos y pagados en la cruz del Calvario en el nombre de Jesús amén y amén hermanos queridos con paciencia intentaré leer todos y cada uno de los mensajes que ustedes han ido escribiendo a lo largo del programa han sido muchos yo les mando un gran saludo a todos ustedes doy gracias al Señor porque cada vez el Señor nos ha dado la oportunidad de conocer personalmente a centenares a miles de hermanos que han estado ahí fielmente en estos últimos años espero que el Señor pronto nos dé la oportunidad de visitar otras naciones como tenemos en pensamiento visitar Colombia Ecuador y otros países oren por nosotros para que el Señor nos siga usando y dando fuerzas para seguir adelante con este ministerio y con esta tremenda responsabilidad que le ha puesto sobre nuestros hombros quiero aprovechar la oportunidad para decirles que el libro el último libro que se ha editado titulado Isaías verdad el mensaje profético del profeta Isaías ya está a la venta en Amazon no lo pidan a nosotros porque nosotros no lo vendemos verdad tendremos algunos ejemplares para los hermanos miembros de nuestra iglesia aquí en Canarias pero ustedes si están interesados en adquirir ese nuevo libro que ha salido hace unos días a la venta tienen que pedirlo a través de la plataforma de Amazon en internet de acuerdo hermanos gracias a todos los que oran por nosotros a los que apoyan también económicamente este ministerio para que siga adelante que el Señor les bendiga que tengan un precioso fin de semana y la próxima conexión que haremos en directo será el día domingo por la tarde cuando vamos a retransmitir en directo el culto desde nuestra iglesia Centro Evangelico Vida Nueva aquí en Tenerife recuerden que nosotros no pedimos dinero por las redes sociales si encuentran mi nombre alguna página o cualquier red social donde se pida dinero en nuestro nombre no presten atención porque no somos nosotros que el Señor les bendiga saludos para todos ustedes con mucho cariño y nos vemos Dios mediante el domingo por la tarde en nuestro culto que vamos a celebrar la Santa Cena así que los que quieran unirse a nosotros y participar del pan y del vino el domingo por la tarde están cordialmente invitados Dios les bendiga mis queridos hermanos bendiciones para todos